¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día rodeó! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Saludos Norberto! ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te deseamos felicidades! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te venimos a cantar! ¡Felicidades Norberto! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Vamos a amanecernos aquí! ¡Porque Norberto para mañana nos va a hacer cortillas a mano! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todos a todos a todos a mi familia a mis compadres a mis secretarios a todos ustedes que me quieren mucho que me han adoptado así como soy gracias a Dios y a todos ustedes gracias gracias por estar conmigo esta noche una muy especial para mí que sigan divirtiendo así como lo estoy ahorita divirtiendo, feliz con todos ustedes gracias señores gracias gracias arriba compas Norvento Suamá y Lanchona ay y también para Sinchona también señores saludos dice quien sigue quien sigue quien sigue dale mija que pasen las primas de las Kardashian primo y saludos 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 ¡Suscríbete! 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 Echa de caballón Eso Echa de vivo Y ahora estamos en el patio esta noche que nos vemos Mis bailadores tienen cero Y que se sienten esos Michael Bush con el piso primo Esos guanachos de tres viernes Ay, ay, ay Nos vemos de la pista señores, como dice, que dice Venganse para acá señores, ahorita les ponemos las rosas de Guadalupe en las pantallas Eso Y esa huella para Norberto Y esa huella 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 Y esa huella